El pino Ese pino representa el este de Los Ángeles Es bueno estar en casa ¡Que no! Te acabo de enseñar una vuelta a Chicana ¡Puro Chicano! No hay una que haga vuelta a la Chicana ¡De veras! ¡Cálmenos! Es mi barrio Ellos son pinches turistas No van a torcer a nadie en home ¡Guacha! Tengo unas sorpresas Pinchas putas Cuando llegan al Indiana home ¡Me la pelas turistas! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Paco! ¡Vámonos! ¡Paco! ¡Vámonos, Miclo! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, Juan! ¡Paco! ¡Córrele, carnal! ¡Córrele! ¡Vatos, locos! ¡Pas siempre, carnal! ¡Que no! ¡Ándale! ¡Rápido, Paco! ¡Policía! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Tiene que ayudar a mi primo! ¡Sállate! ¡Rájate! ¡Está herido! ¡Állate! ¡Arriba las manos! ¡Mía! ¡Arriba el gelato! ¡Le dispararon a mi primo! ¡No te muevas! ¡Arriba el gelato! ¡Anda! Bueno, señores Estamos en un lugar épico Aquí en el este de Los Ángeles Estamos en un lugar Donde yo hace mucho Pero mucho tiempo quería venir Y pues gracias a las amistades Hemos venido Porque no me atreví a venir yo solo He estado como a cinco minutos de acá Pero no me atreví a venir Porque sabía de que el lugar Era un poquito complicado Pero me dicen que no Que ya está tranquilo Y por lo que veo Está súper tranquilo Si quieren saber dónde estoy Pues bueno No sé si en la miniatura va a haber Lo van a lograr catarba Pero estamos en un lugar Donde se filmó una película Muy famosa para muchos Para algunos es desconocida Pero es algo épica Y espero que les guste el video Salvatoreño Bueno Y nos encontramos acá Con un viejo amigo Que salió en un video Bueno, en varios videos anteriores Recién venido yo aquí a Los Ángeles Y hemos venido con él A ver Un lugar icónico Que es el pino De la película Sangre por sangre Así que estamos acá Viendo donde se filmó la película Y pues aquí Pues narrándole La historia De cómo trata la película Y de Cuál fue la escena Que se vivió acá Así es que vamos a ver Algunas imágenes Hasta el momento Las impresiones Él dice de que no ha visto Completas o no la he visto No, no he visto Solo he visto pequeñas partes Ok Ah, pues cuando la vea Va a decir Por aquí pasamos Aquí estuvimos Este Porque si Se da muchas escenas En este lugar Y también me comentaban De que Querían derribar El pino Pero como que la gente aquí Si la comunidad Se opuso Es un lugar muy Iconico Iconico Por lo que se da En la película Y que bueno Aquí ha sido Un lugar Muy conflictivo Así como allá En Sollapango Así que veamos Las imágenes De aquí Del famoso pino De sangre por sangre Aquí han venido A hacer Eh ¿Cómo se llama? Video Mara de México Pero han venido Con guías De aquí De la zona Vamos Y usted anda trabajando No, no Ya salió Ya salió Ándale Vamos a comer Y usted me dijo ¿Qué es? ¿Qué es la oportunidad De verlo? Sí, cuesta Usted Ella aquí Solo había De trabajar Bueno Y para que tengan Una idea De que Pues sí Lo que ha pasado En estos lugares Aquí hay Al parecer Altares De personas Que han fallecido En estos lugares Ahí están Los meros Placazos Y aquí Fue la escena Donde ellos Los agarró La policía Para los que han visto La película Este es el callejón Por donde vienen Conduciendo ellos Chocan Y aquí Los detiene La policía Y pues De ahí Se da La La secuencia De la película Que uno Se hace Militar Posteriormente Se hace Policía Y el otro Le toca Ir a la cárcel Y este Es el famoso Pino Que se ve Al principio De la película Desde El supermercado Los cinco puntos Que como Como lo vieron Hace poquito De la policía Qué 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 hay que ver la verdad bueno y aquí turisteando con don Humberto turisteando acá en el este de los ángeles venimos a dar al mercadito del este de los ángeles conocido como East LA me dice que es muy famoso pero no me ha dicho por qué va a desmantelar no, no, no aquí hay una gran variedad de comida y la mayoría son latinos si, latinos, más que todos de México vamos a ver que que comemos tacos a mi me encantan los tacos de suadero así que vamos a ver que comemos ok ya vamos ingresando al mercadito mercadillo ahí podemos ver mire los antojitos como le dicen raspado raspado pero estaba viendo que venden pupusas aquí también de todos menos garrobo si mira ahí podemos ver todo lo que hay cafetería, joyería, botánica o sea no hay que envidiar hasta mariachi pero nosotros venimos a buscar restaurante como dice Wisin y Yandel hambre y sueño esto me recuerda al mercado ex cuartel Allá en San Salvador sí está caliente las chamarras lo que hace falta el dinero hace falta el billete aquí no venden aquí compran mire collería para andar bien con el bling bling se ve que hay mucho calzado verdad sí por si no traje efectivo mire acá está el cajero está el inquieto es único que ahí lo van a vacunar es aquí por todo aquí todo es dinero hasta respirar falta que no si que le manden el ticket porque respiró mucho para nacimiento ándale ahí anda ahí anda ahí anda la competencia vamos a arroba del pueblo en youtube facebook instagram para que me gusten va arroba que y aquí que onda la comix está bonito me gusta llegar es lo complicado la primera vez ya después con los ojos cerrados así después este gps no nos dice pasmado que pasaste no te preguntar dónde está la comida a los cinco puntos a los cinco puntos a comer sí pero ya está hueliendo a comida y aquí hay y salimos del mercadito y no encontramos comida yo creo que le vamos a hacer a los salvadoreños preguntar como tiene que ver porque allá entramos señores y aquí salimos entonces ahorita vamos de regreso pero hoy sí vamos a preguntar para que no vean que somos algo pasmaditos vamos a guardar aquí pero está bonito el mercado preguntamos señores porque no da pena pero aquí ya encontramos tercer piso restaurante así que quédense para ver qué comemos así wow solo está mire sopa bueno vamos a miruñar seguimos explorando seguimos explorando porque tal vez encontramos algo de nuestro pueblo abajo más que todo es este calzado ventaja ropa calzado aquí está lo bueno mire un taco otro un taco de un taco dulce mexicano mango mango verde gracias gracias y bueno ahí va ¿quiénes vamos? vamos al último nivel y allá vamos bueno bueno ya venimos a conocer un poco de la historia de las movies aquí en Los Ángeles siempre quise venir a conocer el pino el famoso pino ese que está detrás de nosotros aquí explicándole un poco de qué se trata la película de las pandillas de las pandillas en los años 80 acá en el este de Los Ángeles entonces ellos narran más o menos de las rivalidades entre pandillas peleando territorio etcétera pero lo que le comentaba yo aquí a don Humberto es de qué son latinos son latinos las dos pandillas que se peleaban acá pero cuando Miklo llega a la cárcel pues ahí los latinos están unidos o sea no importa la pandilla que sean pero estaban unidos porque dentro de la cárcel habían grupos que son negros que son gringos o con los osos polares como les dicen entonces a la larga uno puede decir o sea qué es lo que se pelea pues son somos raza latina no tendremos por qué pelear va pero tiene que haber una circunstancia grave como para que ellos se unan entonces muchos dicen ah no que es una película de pandillas pero si usted logra analizar lo que la película trata pues podemos ver de que que no lleva a nada estarnos peleando entre entre raza así es que espero les haya gustado el video y pues este es el famoso pino de sangre por sangre nos vemos en el próximo video no sé dónde en otro lugar de acá de California si es que algo que quiera decir un saludo a toda la comunidad de guardaespaldas los que no van a ver y pues te invitamos también a que vayan a ver el canal de Humberto la vida real y aventuras al aire libre ok así es que ahí estamos cuídense y nos vemos en el próximo video chau 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 I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood But then I cut myself off